¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de trigonometría. Saben, el día de hoy vamos a aprender un nuevo método para resolver razones trigonométricas de ciertos ángulos. Miren, ¿no? Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Vamos, vamos. Y retrocedamos hasta acá. Ya hemos hablado mucho sobre los ángulos menores a 90 grados. Menor o igual a 90 grados, ¿no? 90, 60, 45, 30, 0. Ya conocemos las tablas. Espero que ya sepan de memoria. Por lo menos seno y coseno y hasta tangente sería muy bueno que sepan. Y las demás, bueno, no interesan mucho, ya sabemos. Están en función de estas. Pero ya hemos hablado mucho, ¿no? La idea es, ¿qué pasa con los ángulos superiores a 90? Ya que en algún momento se va a presentar en alguna ecuación trigonométrica, ¿no? O en alguna expresión trigonométrica. Sin embargo, también conocemos un método, ¿no? Ya sabemos en realidad cómo calcular, pero desde el punto de vista del círculo trigonométrico, ¿sí? Que era un tanto difícil. Yo sé que es un poco complicado hacer las proyecciones, hacer las simetrías y demás, ¿no? Ahora, es por eso que surge un nuevo método, por decirlo de una manera, un nuevo método, en el que uno lo puede resolver con formulitas, ¿ya? Bien, nos vamos a formularizar, bueno, el día de hoy, ¿sí? Bien, ahí tenemos. Razones trigonométricas de ángulos mayores a 90 grados. Es nuestro título, ¿sí? Lo remarcamos y empezamos a ver qué es lo que tenemos. Bien, yo sé que ahí observan dos casos. Caso 1, caso 2, ¿sí? El caso 1 es más fácil, es por eso que primero lo desarrollo. El caso 1 dice, ese angulito en cuestión es mayor o igual a 360 grados. ¿Mayor o igual a 360 grados? ¿Me puedes dar un ejemplo? Sí. Por ejemplo, 390, 500, 12.000 grados, 1.000.000. O sea, bueno, ángulos extremadamente grandes, ¿no? ¿Ya? Hay un montón, ¿no? Un montón. Bien, mira. El caso dice así. Observa. Se tiene la razón trigonométrica de dicho ángulo. Al colocar RT, es como si estuviese poniendo sen de alfa, o cos de alfa, o tangente de alfa. RT simboliza a todas las razones trigonométricas que conoces. Secante, cosecante, todas, todas, todas. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? El procedimiento es simple. Dice que el ángulo alfa tiene que ser como que descompuesto en dos ángulos. ¿Sí? Un ángulo que hace referencia a 360 grados por n, más un ángulo pequeñito, tita. Pero más que ser pequeñito, ese ángulo es un ángulo notable. ¿Ya? Un ángulo notable. Entonces, repito, al ángulo alfa, que va a ser, por ejemplo, 390 o 500, bueno, hay que descomponerlo en dos. Una parte que contenga todas sus vueltas, 360 por n, más un ángulo chiquitito, ¿no? Un ángulo notable. Entonces, lo que tienes que memorizar, a lo mejor, es esta regla, que no es nada complicada. Ahora, mira, ¿qué es lo que sucede entonces luego de la descomposición? Bueno, dice lo siguiente. Entonces, no me interesan esas vueltas, ¿sí? No me interesa, desprecio todo esto, y me quedo con tita. Y calculo la razón trigonométrica de tita. Tita es un ángulo notable, algo fácil. Nada más, así de sencillo. Eso es todo. Caso número 2. Bueno, el caso 2 es un poco más complejo. Se divide en dos subcasos, ¿ya? Por darle un nombre, le he puesto inciso A, inciso B. Vamos a colocarle A mayúscula, ¿sí? No sé si logro hacer esto. A mayúscula y a este B mayúscula. Ahí está, y nada más. ¿Ya? A mayúscula y a B mayúscula. Entonces, bien. El caso 2 es para ángulos menores a 360. Bueno, vamos. Un ejemplo de ángulos menores a 360. Acá hay un montón, ¿no? Este, 300, 150, 120, no sé. Ángulos más pequeños, pero obvio tampoco tan pequeños. Digamos, 90, 60 y 45, eso ya sabemos, ¿no? Digamos, mayores a 90, menores a 360, digamos. Eso sería mejor, ¿no? Bueno, yo sé que entiendes. Lo mismo que es el dato. Te dan una razón trigonométrica. Se tiene una razón trigonométrica. De dicho ángulo, ¿no? Agastas la razón trigonométrica, agastas el ángulo, y ese ángulo alfa lo descompones en dos ángulos, igual que acá. Pero acá está un poco más simple, porque el primer, digamos, la primera descomposición puede ser 90 o 270. Y el segundo va a ser un ángulo chiquito, tita, un ángulo, a lo mejor, un ángulo notable. Vale. Esa es la cuestión, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Ese es el procedimiento. Hay que memorizarse, entonces, esta parte de acá. Vamos a colocarlo con azul, ¿ya? Ahí está. Esto es lo que hay que memorizar. Bien, ya sabemos. Descomponemos a ese alfa en dos. Puedes pensar que alfa es 300. Entonces, va a ser 270 y acá va a ser 30, seguramente, ¿no? ¿Te das cuenta? No es tan difícil esto, ¿sí? 270 y no va a ser 90, porque si tienes 300, no puedes alcanzar 90 y acá, bueno, va a ser un ángulo muy grande, digamos, y no va a ser un ángulo notable, ¿no? Entonces, mejor eliges 270 y acá 30, y ya está descomponido. Bien, si fuese 300, ¿no? Como ejemplo rápido. ¿Qué nos dice la teoría? Desprecias el primer, la primera descomposición, y te quedas con tita. Y la razón trigonométrica cambia por su corrazón trigonométrica. Es decir, si esto fuese seno, acá pusieses coseno. Si fuese tangente, pusieses cotangente. Si fuese secante, pones cosecante. Esas son todas, ¿no? Bueno, y algo importante, aparece un signo. En el caso 2 es un poco complejo, ¿no? Aparece un signo más. Bueno, todo esto vamos a verlo, sin embargo, con la práctica, y ahí va a ser muy simple. Por último, para terminar, tienes el caso donde, cuando logras hacer la descomposición, ¿sí? Cuando haces la descomposición, este, de ese alfa, que es menor a 360, ves que es factible descomponerlo entre 180, más un cierto ángulo notable, tita. ¿Ya? 180 más un cierto ángulo notable. La teoría dice que desprecies ese 180, no te importa, te quedas con tita, y la razón trigonométrica no cambia, sigue la misma, aparece un signo, ¿no? Más o menos. Uno de los dos. Evidentemente, tita es un ángulo pequeño, es un ángulo notable. ¿Ya? Ahí están los dos casos y el caso 2 que tiene, digamos, inciso A mayúscula, inciso B mayúscula. Todo esto vamos a entenderlo ya en un momento. Ahora bien, ¿qué pasa con el signo? Bueno, para el signo, déjame borrar todo y mostrarte este esquema. Entonces, cuando trabajemos el signo, vamos un poquito a, este, trabajar con el círculo trigonométrico. Pero desde un punto de vista bien, pero bien elemental y bien básico. Ya no vamos a hacer proyecciones, ni simetrías, ni nada de eso. Algo muy simple. ¿Ya? Incluso en algún momento vamos a prescindir de esto porque ya vamos a saber seguramente de memoria, ¿no? Acá un ejemplo. En el primer cuadrante, el seno es positivo, puesto que esos valores son positivos. ¿Te das de cuenta? ¿Sí? Ahí para que se vea un poco mejor. ¿No? En el primer cuadrante, repito, el seno tiene valores positivos. ¿No? 0,5, 0,7, 0,8, 1, pero todos son positivos. En el segundo cuadrante, para, bueno, ángulos mayores a 90, 120, no sé, 150, ¿sí? El seno también es positivo, puesto que todos estos son positivos. Pero mira, en el tercer cuadrante y en el cuarto, el seno es negativo. ¿Por qué? Porque, bien, esa escala es negativa, ¿no? Es el eje negativo. Y estos ángulos, como, digamos, 190, 200, 240, no sé, 330, 300, esos ángulos, corresponden a valores negativos, van a dar, ¿sí? Van a dar valores negativos. Ahí está. Ahí te explico rápidamente. Más adelante te voy a explicar, digamos, con los ejemplos, ¿no? Para el coseno pasa algo distinto. En el primer cuadrante es más. En el segundo es menos, porque hay escala negativa. En el tercer cuadrante también es menos, porque hay escala negativa. Y en el cuarto cuadrante es positivo. Porque obviamente es escala positiva. Ok. No te preocupes, esto lo vamos a entender con la práctica. Bien. Vamos rápidamente con los ejemplos. Acá te muestro. Si te das de cuenta, estoy tratando de dividir los ejemplos en dos grupos. Uno donde los ángulos sean mayores a 360 grados, ¿sí? Y otro donde los ángulos sean menores a 360, pero mayores a 90 grados. Tampoco tan chiquitos, ¿no? ¿Ya? Listo. Ahí está. Bueno, hay una serie de ejemplos por ahí, ¿no? Vamos a empezar por el caso más simple. Era el caso 1, ¿no? Ya, listo. Vamos a recordar todo lo que hemos dicho. Empecemos. Primer ejemplo. Seno de 390 grados. Ya sabemos que el ángulo es mayor a 360. ¿Qué hacemos? Bueno, conservo el mismo seno, conservo la misma razón trigonométrica. Descompongo en dos. Uno sería, este, bien, n por 360 grados más un cierto ángulo notable. Todos, yo creo que están de acuerdo que ese n es 1 y el ángulo chiquito, el ángulo notable, sería 30. ¿Sí? 30 grados. 360 por 1 es 360 más 30 es 390. Facilísimo. La teoría dice, desprecias esta parte, no te interesa, y te quedas con 30 grados. Y tendrás que calcular seno de 30. Cosa que, yo sé que todos saben de memoria, y esto es 1 medio. Así de simple. ¿No ves? Más facilito. A ver, coseno de 405. Bien, agarramos el coseno. La misma razón trigonométrica, no cambia. Acá, lo mismo que hace rato, 1 por 360 más, a ver, si no me equivoco, 45 grados. ¿Está bien? 360 más 45 hacen 405 grados. Y listo. Ya está. Bastante simple. Tal como dice la teoría. Anulas, está dando una vuelta, si te das de cuenta, 405 es una vuelta, y termina en 45. Entonces, no interesa esa vuelta. ¿Sí? Listo. Interesa el 45. Coseno de 45 grados. Y, tienes que saber ir a las tablas, coseno de 45, esto es, si no me equivoco, bueno, no me puedo equivocar, ¿no? Acá es raíz de 2 sobre 2. Siempre. Toda la vida. Bien, sigamos, 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 ¿no? Un ángulo un poquito más grande. Pero bueno, tampoco parece ser tan difícil. ¿Sí? Si has hecho las tareas que te he dado anteriormente, ya te das de cuenta, ¿no? Bueno, esto sería, ¿cuánto? 2 por 360 grados. Siempre va a haber 360 grados. Siempre 360 grados. ¿Ok? Lo repito ahí varias veces para que te acuerdes. 2 por 360 es 720. ¿No es cierto? Ahí tiene 720. Ah, por si acaso, bueno, solamente por si un caso, ¿no? Acá tenemos 720 grados. Dos vueltas. ¿Sí? ¿Cuánto más le faltaría para el 765? Pues, 45 también. Ahí tienes 765. Y, asunto acabado. La teoría dice que tienes que despreciar estas dos vueltas. No pasa nada con las dos vueltas. Llegas al 45, entonces, solo tomas 50, 45 grados. Y tangente de 45, 1. Y pare de sufrir, ¿no? ¿Ves? Eso, facilita. Bien, una primera pregunta que puede surgir es, ¿qué pasa si, mira, ¿qué pasa si esto fuese 766, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente acá sería 46, y acá tendrías que calcular la tangente de 46, que para empezar, pues, no es un ángulo notable. Sí es un ángulo chiquito, pero no es un ángulo notable, ¿no? Y nada, digamos, tendría que ser muy malo el docente, el ingeniero que te dé esto, ¿no? Y no te van a dar porque, ¿esto cómo lo haces? Esto lo haces únicamente con calculadora, no habría otra manera. Bueno, a menos que lo hagas con una diferencial, que es cálculo, cálculo de una variable, pero es cálculo 1, nada que ver acá, todavía. Así que, no, digamos, ¿no? No te van a dar valores de este tipo. Sí te van a dar valores de este tipo que van a, seguramente, reducirse a ángulos notables. 0, 30, 45, 90. ¿Ya? Y 60 también, Por ahí, me olvidé. Pero esto no daría, porque esto, repito, no lo podrías hacer, ¿sí? Lo, lo, necesitas calculadora para resolver esto, ¿no? No habría otra manera. O, como te digo, cálculo 1, ¿no? ¿Qué? Este, todavía no estamos en esa materia, ¿no? Ya, listo, ahí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? O no solamente cálculo 1, También hay otras, este, como que, digamos, fuentes matemáticas para resolver esto, pero que exceden, digamos, la trigonometría. Y no podemos exceder la trigonometría, ¿no? ¿Sí? Todavía no. ¿Ya? Bien, vamos con los últimos ejemplos. ¿Qué pasa si tuviésemos 1,860 grados? ¿Quién puede decir rápidamente, rápidamente, qué número, qué número, cuánto sería n por 360 más, y qué ángulo sería i? Bueno, no es tan fácil. Bueno, tal vez, para algunos sí, para algunos no. Y lo propio te diría con 2,640, ¿no? ¿Sí? Bien, hay una regla acá, quizá, para poder hacer esto. ¿Sí? Esa regla es dividir, ¿no? Vamos a dividir. Entonces, voy a agarrar 1,860 y entre, ¿qué creen que vamos a dividir? Siempre 360, ¿no? Entonces voy a dividir entre 360, ¿no? Listo. Ya está, hago esa división. Observen, ¿qué número sería para llegar a 1,860? Bien, agarro el 3 y agarro estos dos, 3 por 1 es 3, obviamente falta mucho el 18, 3 por 3 es 9, falta, 3 por 4, 12, ya estoy casi llegando, 3 por 5 es 15, me acerco más, 3 por 6 es 18, ya llegué, pero evidentemente con esta parte puede que exceda, así que 5 sería, creo, el más aconsejable. Listo. Eso lo hacemos. Ya saben que siempre se hace eso, ¿no? Un poquito hay que tantear, ¿no? 5 por 0 es 0, 5 por 6 es 30, llevas 3, y ahí tienes un 0, 5 por 3 es 18, más, 5 por 3 es 15, 15 más 3, ahí recién el bonito 18. Listo. Ahí está, 1,800. Como tú ya sabes, efectuar la resta, esta es una manera bien fácil de restar, bien tradicional, y te queda como resto o residuo 60. Bien, y recuerdas un poquito esos conceptos de la división clásica, que decía, cociente por divisor más resto igual al dividendo. Entonces, una vez más, cociente por divisor más el resto o residuo es igual al dividendo. Y eso es fácil, ¿no? 5 por 360 es 1,800 más 60 1,860. Y listo. Llegado a este punto, todos saben que despreciamos esas 5 vueltas que se están dando y me quedo con 60. Y tengo que calcular la secante de 60 grados. Bueno, secante es el inverso del coseno, entonces debo calcular el coseno de 60 grados. Coseno de 60, ¿cuánto es el coseno de 60? De memoria, un medio. El inverso de un medio, dos. Eso es todo. ¿Cómo ven? En algún momento me voy a tener que apoyar de una división. ¿Ya? Último ejemplo, último problemita. Cuando haga este último problemita, miren que vamos a llevarnos una sorpresa. ¿Sí? Bien, último ejemplo. Cosecante. Bueno, copio la misma cosecante, no pasa nada. Ahora bien, ¿qué números serían ahí? Tengo que dividir, creo yo, ¿no? ¿Sí? Hay que dividir, a menos que alguien lo haga mentalmente, sería buenísimo. Hay casos, muy buenos casos, pero vamos a pensar que no somos tan hábiles, ¿ya? y necesitábamos la división, ¿no? Listo, ahí está. ¿Qué número te sería? 3 llegará al 26, ¿no? 3 por 10 es 30, ahí me paso. 3 por 9, 27. 3 por 8 es 24. 3 por 7 es 21, ¿no? Podríamos aplicar primero, a ver, 7. 3 por 7 es 21, ¿no? Y casi llego. 7 por 0 es 0, 7 por 6 es 42, llevo un 4, 2, 7 por 6 es 21, 21 más 4 es 25, ¿no? Ahí está, y casi llego. Creo que también mejor sería 8, ¿no? 8 por 0 es 0, 6 por 8 es 48, llevo 4, tenemos un 8, y 3 por 8 es 24 más 4 es 28, ¿no? ¿Sí? 3 por 8 es 24, más 4 es 28, y me pasé, ¿no? Y entonces me pasé, ¿no? El 8 no da y el 7 está bien. Pasa algo interesante, cuando tú efectúas la resta tenemos cuánto? 120, ¿no? Listo. A ver, el cociente por divisor más resto es igual al dividendo. 7 por 360 grados más 120 grados me sale 2640. bien, no pasa nada, vamos a continuar, elimino estas 7 vueltas, ¿sí? Y reduzco, sería una palabra que no hemos tocado el día de hoy, ¿no? Reduzco ese gran ángulo a un ángulo pequeño, pero bueno, este ángulo no es un ángulo notable, ¿no? Bien, quería ver, quería mostrarles que también puede pasar esto, ¿no? Pero ese ángulo, si te das de cuenta, haría referencia al caso número 2, o sea, ángulos menores a 360 grados. Entonces, hagamos caso 2, pero lo dejamos pendiente, vamos con estos, vamos con estos ejemplos simples y luego volvemos. Listo, bueno, bien, para concluir, entonces, hagamos estos ejemplitos. Voy a recordarles, vamos a recordar un poquito, ahí está, caso número 2, el angulito es menor a 360, ¿sí? Menor a 360. Tenemos dos subcasos, inciso A mayúscula, inciso B mayúscula, ¿ya? Ojalá que se acuerden, es expresar ese alfa en función de 90 más tita, o 270 más tita, o 180 más tita, cualquiera de esas. Entonces, memorizate eso, 90 más tita, o 270 más tita, o 180 más tita. Y ya luego, esto vamos a recordar más tarde, ¿sí? Entonces, 150. ¿Qué hago ahí? 150, ¿cómo puedo expresarlo? ¿Será 180 más algo? ¿Será 270 más algo? ¿O será 90 más algo? Obviamente, ¿no? Sería 90 más algo. Ese algo, creo que es 60 grados. Ese sería el que se acomoda mejor, ¿sí? Entonces, hay que buscar el que mejor se acomoda. Bien, ahora vamos a recurrir a las formulitas y vemos que había sido el subcaso número 1. ¿Y qué decía la teoría? Eliminas esto, te quedas con tita, en vez de la razón trigonométrica, copias la corazon y muy atento con el signo. Bien, entonces, voy a bajar esto que me va a servir hasta aquí. Listo. ¿No? Y por lo menos ahí. Ya, ahora sí. Entonces, a ver, desprecio el 90 grados, ¿no? Lo quito. Chao. No me sirve. En vez de seno, coloco la corazon. Seno, su corazon es coseno. ¿Coseno de cuánto? Coseno de 60 grados. Pero, acá hay un signo. El signo tiene que ser de 150 grados. Ahora, atentos acá, ¿no? Atentos, atentos, ¿no? ¿Dónde está 150? Entonces, 30, 60, 90, 150 está por acá, digamos, ¿no? ¿Sí? Por ahí. De hecho, está más allá, ¿no? Pero, bueno, está más allá, está más allá, bueno, está por acá, digamos, 150. Bueno, no interesa tanto el lugar, pero nos interesa en qué cuadrante está. Segundo cuadrante. El seno es positivo en el segundo cuadrante. Entonces, el seno que vamos a tener ahí es positivo. Luego, calculo tranquilamente cuánto es coseno de 60. ¿Quién recuerda? Eso es un medio. ¿Sí? Más un medio sería, ¿no? Así de sencillo, nada más. ¿Ya? Vamos. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, ¿no? Ahí tenemos. Seno. Pregunta. 120 grados. ¿Cuál sería la mejor alternativa? Será, repito otra vez, 180 más algo, no da. 270 más algo, no da. 90, sí. Ese sí se acomoda, más algo. Ese algo, pues, por supuesto, es 30 grados. ¿Sí? Listo. Es el mismo caso, en realidad. Es el mismo caso, el de arriba. En vez de seno, copio coseno. Coseno. Su corazón. A ese 90, ese 90 lo elimino, porque ya no me sirve, solo me sirve el 30. ¿Sí? 30 grados. Y me fijo ahora el signo. Entonces, vengo por este lado y grafico 120. Ahora, mira, esta gráfica también tú la puedes hacer en tu mente. Eso sería lo mejor. Entonces, ¿dónde está 120? Evidentemente está, sobrepasa 90 y no sobrepasa 180. Está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el seno es positivo. Debería haberlo graficado con rojo, ¿no? Pero bueno, ya está. Esto sigue siendo positivo. El signo que le corresponde es positivo. Ahí está. Coseno de 30, raíz de 3, sobre 2. Eso hay que saberlo de memoria. raíz de 3, partido 2, sobre 2. Vamos, un último caso. ¿Ya? Un último caso. ¿Qué pasa si tenemos seno de 300? Bien. Seno. Por un momento sigo conservando el seno, ¿no? Ahora digo, ¿cuánto debe venir ahí? ¿No? 180 más algo. No da. 270 más algo. Puede ser. De hecho es, ¿no? 270 más 30 grados, ¿no? Ahí está. Ese sería el que se acomoda mejor. Más que 90. 90 ya no nos sirve acá. Listo. Bien, pues, ¿qué hay que hacer? Despreciamos 270. Bueno, despreciamos con rojo. Bueno, ahí chao. Me quedo con 30. Cuando me quede con 30, copio la corrazón del seno. Seno, aquí colocaría coseno. Y listo. Y asigno. Ahora, ¿qué signo tiene? Pregunta para todos, ¿no? Vamos a hacerlo con azul, ¿ya? Ahí para calcular. Bueno, con rojo. Entonces, vayamos, 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 vayamos. Evidentemente, 300, 300 está por acá, ¿no? Sobrepasa los 270 que era acá, ¿no? 300. está en el cuarto cuadrante, cuarto cuadrante, 300, ¿ya? Ojo que no estoy graficando 60, 30, 30, no, estoy graficando estos ángulos originales, ¿ya? Nada que ver con esto. 300. Entonces, signo es negativo. Bueno, entonces, ahora es negativo. Y, eh, bien, coseno de 30 grados era raíz de 3 sobre 2. Entonces, solamente copio eso, pero evidentemente, coseno negativo. Y eso sería todo. Nada más. Entonces, es así de sencillo, ¿no? No es la gran ciencia, no es nada difícil, es algo relativamente fácil, ¿no? A ver, vamos a hacerlo un poquito más rápido. Voy a borrar todo. ¿Ya? Y vamos con estos. A ver, coseno. Coseno de 120. Copias el coseno. Bien. Ahí el que se acomoda, creo que es no bin. 90 grados más 30 grados. ¿Sí? Y si el caso A, ¿no? A mayúscula, ¿no? Es su caso 1, si quieres. ¿Ya? En donde desprecias 90, chao con los 90, te quedas con 30, pero vienes acá con signo. Signo de 120. El 120, ¿qué signo tendrá? Si estoy hablando en términos de coseno. 120. ¿Tiene un signo negativo? Puesto que este es el eje negativo. Entonces, es negativo. ¿Ya? Negativo. Por eso he puesto ahí los colorcitos todos, para que nos demos cuenta. En vez de coseno, coloco su corazón, sería, por supuesto, el seno. Y esto saldría menos un medio. Así de sencillo. Vamos. 270. Coseno. Pregunta. ¿Cuál sería acá? 90, 180 o 270. Entonces, está interesante, 270, ¿no? Bueno, mira, esto sería 270 más 0 grados. ¿Sí o no? 270 más 0 grados, que es el subcaso 1, ojo, el inciso A, mayúscula, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Desprecias, ¿no? Sí, desprecias ese angulito de ahí. Lo quitas. Esto es bien mecánico, ¿no? En vez de colocar coseno, colocas seno, seno, y seno de 0 grados. Signo. Ahora, veamos. En este caso, voy a graficarlo, ¿sí? Porque, tal vez sea un poco complicado. Vemos, 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 270 llega justo acá. ¿Qué signo tendrá 270? Con respecto al coseno, o sea, fíjate en el lado verde. Mira, menos de 270, 269, 250, el coseno se comporta de forma negativa. Y pasándonos de 270, 271, 300, digamos, sería positivo. ¿Y en el límite, qué tal? Bueno, fácil, en el límite puedes decir, no tiene signo, ¿ya? No pasa ahí, no pasa nada, no tiene signo. y no le pones nada, ¿sí? No le pones ni más ni menos. Eso es lo que te aconsejaría. Bien, seno de cero, cero no más, cero no más. Y, por supuesto, el cero tampoco tiene signo, ¿no? Bueno, matemáticamente. Ahí está. Las cosas que pueden surgir, digamos, ¿no? Las cosas que podrían pasar, ¿no? A ver, 120, ¿no? Bueno, este 120 creo que incluso es el que nos falta, no, nos falta ese. Ya podemos responder a la pregunta cosecante de 120, ¿no es cierto? Creo que sí o no. Sí, ya podríamos, ¿no? Ya hemos hecho un seno de 120. Sería prácticamente lo mismo. Vamos a utilizar otro ángulo acá. Se me ocurre, por ejemplo, 210, por ejemplo, ¿no? Para variar, ¿ya? Este ángulo de acá. No hay buenos, no agarre buenos ejemplos, acá, 210 sería uno. Ya, miren, secante. Último ejemplo. 210 grados. Este, ¿cómo hace rato, ¿no? Colocamos 90 más algo, creo que no va a dar, ¿no? Este ángulo de acá tiene que ser relativamente notable, o pequeñito. No va a dar. Coloco 180, perdón, 270, no, pues me paso, ¿no? 210, 270 ya me pasé, no puede ser. 180 es el aconsejable. 180 más, ¿cuánto sería ahí? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 30, ¿no? ¿Sí? 180 más 30 es 210, ¿no? Grados. ¿Ya? Ahora, si todos se dan cuenta, estoy, estoy, estoy en el último caso. Ya sabemos qué pasa con 90 y con 270. Ya sabemos qué pasa con 360 grados, y bien, ¿cómo es eso, ahora estoy haciendo con 180? ¿Ya? La teoría dice que la razón trigonométrica se conserva, no copias la corrazón, pero sí el signo te tienes que dar, tienes que dar la importancia al signo. Veamos, 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 ¿qué es lo que tenemos? Secante. Copias la misma secante, dice el problema, ¿no? 30 grados. Me quedo con 30 y desprecio, anulo 180, ¿no? Pero, signo, debo, debo darme cuenta del signo. ¿Cuánto es el signo? Entonces, veamos, 210, acá es 90, 180, 210, por acá, digamos, ¿no? Acá es 270. Ahora, interesante, ¿qué estoy trabajando? ¿Seno o coseno? Porque estos, aluden al seno o al coseno. El rojo es seno, ¿no? Sí. El verde es coseno. Pero ahorita, ¿qué estoy trabajando? Seno o coseno. ¿Quién me diría, no? Estoy trabajando implícitamente, inmanente a este, está el coseno. ¿No es cierto? La secante está en función del coseno. La secante está en función del coseno. Entonces, me va a servir el verde, que el verde es para el coseno. ¿Ya? Entonces, para la secante, la secante se apoya en el coseno, por lo tanto, va a adoptar su mismo signo. La cosecante se apoya en el seno, es uno sobre seno, entonces, va a adoptar el mismo signo del seno, que será el rojo. ¿Ya? Esas son las reglas que te estoy dando ahorita. Espero las anotes y las apuntes, ¿no? Listo. Entonces, me voy a fijar, básicamente, en el verde. Entonces, secante de 2, 10. ¿Qué signo tiene? Menos. Tercer cuadrante tendrá signo negativo, entonces vamos a poner negativo. Listo. La secante, digamos, no nos sabemos de memoria, pero sabemos que es el inverso del coseno. Ahí está. Coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. ¿No? Entonces esto va a ser 2 sobre raíz de... Perdón. 2 sobre raíz de 3. Y eso sería, ¿saben? Todo. Acá acabamos. A ti te dejo la tangente. ¿Ya? Que no es nada difícil. A ti te dejo este de acá. Ahora bien. Solo por comprobar. Esto ya lo hemos hecho. Si alguien se da de cuenta, esto lo hice solamente con el ciclo trigonométrico. 1 medio, raíz de 3 sobre 2. ¿No? Todos estos lo he hecho. Voy a borrar esto. en el anterior video, digamos. Acá está. 1 medio, raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos 1 medio. Hasta ahí vamos bien, creo, ¿no? 1 medio, raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, menos 1 medio. seno de 0, 0. Sí, 0. Creo que también vimos por ahí. 0. Acá le cambiamos, ¿no? Secante de 120. Vemos. Yo le he puesto para variar, secante de 2, 10 le he puesto, ¿no? Para utilizar este, este que no habíamos utilizado, ¿no? 180. Todo el rato habíamos utilizado 90, 270. Bueno, solo por eso. Y aquí cambia. Y listo. ¿Te dan cuenta? Comprobamos. Entonces ya puedes comprobar, este, con, con el círculo, con otro método, que es el círculo trigonométrico. ¿Ya? Con calculadora también se puede comprobar, pero evidentemente no se te aconseja, puesto que, en el examen no vas a acceder a ello, y te estaría, estaríamos viendo por mal camino, si hacemos todo con calculadora. Tal vez la primera vez, ¿no? Pero ahora ya tienes dos métodos. Ahora ya tienes que jugarte con los dos, y comprobar tus resultados mediante los dos métodos. Ya, ya no tienes excusas, digamos, ¿no? Ya no hay excusas para usar calculadora. Y más adelante te voy a enseñar un tercer método más, bueno, más sugeritivamente un tercer método, que tiene que ver con las identidades trigonométricas. ¿Sí? Bien, acá concluimos, y la siguiente clase, vamos a empezar un tema re, re importante. ¿Bien? Entonces, nos vemos. vamos a meter el método más, y, vamos a hacer un tema reto, y vamos a empezar un tema reto. Gracias.